Desde que he aquí a España hay algo que siempre me ha llamado la atención y son las tapas. Y es que todo el mundo se la pasa comentándome en diferentes bares y lugares que tengo que visitar, pues supuestamente tienen la mejor tapa de Madrid. Creo que a nivel de España en general, el hecho de cuando pidas una cerveza, te pongan algo para picar, ¿por qué no tienes que pagarlo? Muchas veces ya está incluido en el precio de la propia bebida. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. A los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Franca Mayeris y en la aventura del día de hoy vamos a estar comiendo. Desde que vine acá grabé un solo video de la comida española, pero hoy vamos a estar buscando, como ya les comenté, bebida y comida por un módico precio. En este video no me encuentro solo, me está acompañando un amigo que vive acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? O sea, primeramente bienvenido al canal. Gracias a ti por invitarme al canal para acompañarlo sobre este video de las tapas y también las bebidas durante la ciudad de Madrid. Les cuento un poco, Omar es venezolano, pero lleva 5 años viviendo acá en Madrid. Y le estuve preguntando, quería grabar este video y me dice que al día de hoy aún les siguen sorprendiendo las tapas de Madrid. Realmente sí. Madrid, por más que sea, es una ciudad increíble y por más tiempo que tengas aquí, eso te sorprende demasiado porque hay bares que en realidad tú te tomas una cerveza y te sirven una cantidad de tapas increíble. Eso es algo muy común aquí. Es como que si no lo haces, te ven como mal. Así sean cacahuetes, como le llaman aquí, que son los maní, pero algo te tienen que poner con la bebida. Sí o sí, es ley de España. Pues nada, en este video nos vamos a dar la tarea de recorrer diferentes lugares para ver cuál es más económico, cuál tiene la mejor tapa y al final vamos a sacar conclusiones. Pero bueno, una vez dicho esto, comencemos con el video. En la gastronomía española merece un lugar de honor la denominada tapa. Palabra de origen andaluz pero usada por toda España y que según la Real Academia Española define como pequeña porción de algún alimento que se sirve como acompañamiento de una bebida. Supuestamente la palabra tapa tiene su origen en la antigua costumbre practicada en mesones y tabernas de tapar copas, vasos y jarras con una rebanada de pan o una loncha de jamón para evitar que entraran moscas o polvo. Y es que según la tradición oral, los reyes católicos con el fin de evitar accidentes de los carreteros a la salida de las tabernas incluyeron la obligación para el tabernero de acompañar las jarras de vino con un plato de comida fría, ya sea jamón o queso, para paliar los efectos del alcohol. Les cuento, antes de entrar a cualquier lugar que ya teníamos planeado en una lista que tenemos, lo que vamos a hacer es entrar al primer bar que encontremos. Es decir, esta va a ser la base para el video. Entramos en cualquier bar, el primero que se nos haga más español, vamos a pedir algo para beber y ver qué nos ponen de tapa. Creo que este va a ser el inicio para después empezar a visitar los lugares que nos recomiendan. Sí, claro, tenemos que entrar a cualquier bar así a ver qué es lo que nos colocan y luego sí ir a lo que nos han recomendado en la cuenta de Frank que lo está preguntando y así le vamos mostrando qué tal las tapas en cada lugar y qué tal los precios. Bueno, el primer bar aleatorio que hemos entrado se llama El Respiro y para sorpresa, miren lo que nos han puesto con una cerveza. A mí me sorprende que al primer lugar que entramos, quiero que ven, acá vamos a pedir dos cañas al lado acá. ¿Qué precio tienen? ¿Tenemos 70, no? Dos 30. Ajá, dos 30. Quiero que se hagan una idea de la tapa que nos han puesto, que normalmente es para compartir y nos han puesto un individual a cada uno. A cada uno. O sea, además de la cerveza, acá tenemos esta tapa individual que trae un huevo frito, acá tenemos como un poco como de cechillón y papa frita o patata, como le dicen acá. ¿Cómo le dices tú, papa o patata? Yo en realidad le digo papa frita, pero para que aquí te entiendan tienes que decirle patata. Te propongo que lo pruebes y me digas a ver qué tal. Vale, claro que sí. Vamos a probar una patatica de esta que falta la salsa brava y sería... Está bien, una papa frita normalmente, pues. Saben más nada de lo común. Una salchicha, ¿cómo le dicen en Cuba? Como también le decimos perrito. ¿Perrito? Sí. Bueno, todo lo que hay dentro del perro en Venezuela, pero... Está sabroso, realmente sí. Algo que no puede faltar en este país es el pan. O sea, siempre te lo van a poner para acompañar todo. Vean. Está muy bueno. Quiero aprovechar para comentarles que este video es patrocinado por Alawau, la plataforma online que te permite hacer envíos de comida a Cuba desde cualquier parte del mundo. Vas a encontrar desde combos de comida hasta productos de aseo. Todo en un solo lugar. Tienen envíos a todas las provincias del país y llega en 24 horas. Les voy a dejar todos los enlaces en la descripción de este video. Bueno, no sé qué te pareció. Llevamos saliendo del bar El Respiro y gastamos en total 4.60. ¿Qué te pareció? Súper bien. De verdad que me pareció increíble porque tú te pones a ver 2 euros con 30. Una caña que no era pequeña porque realmente no era pequeña y que te ponen esa tapa individual está súper económico. Si les soy sincero, es la primera vez que veo que te ponen una tapa individual tan grande. En cualquier otro lugar te la ponen para dos personas y ya está. Tenían huevo individual, la salchicha, la papa, 2.30. Incluso esa caña parecía una cerveza doble. Doble, lo que le llaman aquí doble porque realmente una caña es algo muy pequeño y este era un vaso grande. Voy a hacer algo y les voy a dejar en la descripción de este video el cuben map de todos los lugares que vamos a visitar. Es una recomendación. Claro. Se llama restaurante El Respiro. La tensión de 100. Increíble. Entonces todo práctico. El señor súper bien. Y rápido. Pero bueno, ahora sí, continuamos. Incluso antes de venir a España había escuchado hablar de este lugar que se llama Cidrería El Tigre. Y es el lugar que vamos a estar visitando en el día de hoy. Lo estuve viendo en muchísimos videos en YouTube y estuve viendo que es muy famoso por las tapas que tienen dentro del lugar. Sí, realmente este es un lugar, uno de los más famosos de Madrid de tapas porque se dice que es una exageración lo que te ponen de comida. Y aquí si no te lo hacen individual como hicimos en el otro bar, pero te ponen un plato súper exagerado. Así que vamos a entrar para que ustedes mismos los vean. Bueno, yo estoy emocionado por conocerlo. Como ya les dije, siempre me había llamado la atención el lugar. Muchos amigos incluso han venido. Ahora nos toca a nosotros y nada, vamos a ver qué tal está. Bueno, ya estamos dentro del lugar y hay varias cosas que tenemos que aclarar. Y es que definitivamente no es normal la cantidad de comida que te pueden dar. En realidad llegamos y dijimos, damos dos cañitas. Nos trajeron un plato y nosotros dijimos, qué exagerado. Y habíamos visto, de repente nos traen otro segundo plato por dos cañas que son del mismo tamaño del bar que entramos. Pero vean la comida, lo exagerado que son. Bueno, realmente aquí lo que tenemos son un pan con jamón serrano, con tortilla de patata que es muy normal y bueno, con queso. Y luego, este es el plato que nos habían traído que dijimos, no, se pasaron, es exagerado porque es demasiado. La tortilla es súper exagerada. Y de repente llega el chico y nos trae este, como un arroz con pollo con unas croquetas. De verdad que se les va en las manos, 3 euros 50 que vale cada caña, o sea, vale un euro más que el otro bar. Pero la comida es exagerada, tú no vienes aquí a beber, tú vienes a comer. Voy a probar primero el de tortilla, vamos a ver qué tal. Es un pincho de tortilla normal y corriente. Te fijas, todos tienen bases de pan, entonces para no ganarnos mucho, vamos a probar lo que es la base de arriba. Esto que tenemos acá es un pedazo de queso. Está bueno el queso. Aquí tenemos como lomo. Es como lomo. Buenísimo. Y ya por último el de jamón serrano. Bueno, vale, vamos a probar a ver qué tal la exageración de comida de esta. Vamos a empezar por una croqueta. Son unas croquetas, vamos a ver de qué son. Vamos a decir, son de queso con jamón. Esto suele ser demasiado sabroso. 10 puntos, están buenísimas. Realmente las croquetas están buenísimas. Y bueno, esto lo que sería como un arroz con pollo, no le podríamos llamar para allá porque no lo ve. De repente es un arroz como, es como un chorizo. Vamos a probar esto. Está muy rico. Bueno, a ver, yo también quiero probar este de acá. O sea, ya probé la tapa y quiero que tú también la pruebes. Claro. Y te digo, a ver. Yo quiero probar el arroz. O sea, a ver, le estaba comentando que lo interesante de todo esto es que muchas veces bajo un lugar, paga a lo mejor 11, 12 euros por un menú. Y aquí por 7, tienes para 2 personas incluida la bebida. Vamos a probarlo a ver qué tal. Está bueno, ¿eh? Está muy bueno. Y ahora la croqueta que me quita, ¿no? Vea. Eso está... Está buenísima. Se lo digo, he comido croquetas y está muy buena. Sí, está muy buena, está muy buena. Está buenísimo. Bueno, ya vamos saliendo ya de la taberna de Tigre. Perdón, asidería Tigre. Y quiero que me cuentes tus impresiones de este lugar. Que es extremadamente exagerado. Te digo que no puedes beber, tienes que comer. Es demasiado exagerado. Es comida, no bebida. O sea, aquí tienen que venir literal a comer. Si un día tienes hambre, para pagar $3.50 por esa tapa que nos acaban de poner. Es ridículo, se los digo que da. Y la comida evidentemente no es la más pensión, mejor calidad. Pero está buena. Está muy bien. A mí me gustó y sobre todo para la cantidad que te ponen. Incluso más se cuestionan si realmente les da negocio lo que ponen de comida en este lugar. Yo dije, yo le he comentado a Fran, ¿será que les da? Porque es demasiado poco para la cantidad de comida que te ponen. Fran me dice, yo creo que nosotros compramos y no nos alcanza lo que pagamos para hacer la misma cantidad de comida. El próximo lugar que vamos a visitar se llama Entre Cáceres y Badajoz. Este lugar lo conocí por mi amiga André Iglesias, La Pecosa, que lo vi en su canal de YouTube. Y dije, mira, ¿sabes qué? Lo quiero conocer. Y ya varios amigos de aquí de España me lo habían recomendado. Para esto nos tuvimos que mover hasta la estación de metro Manuel Becerra. O sea, él no está en el mismo centro de Madrid. ¿Habías venido a esta nueva ya? Sí, ya he venido con amigos. Pero realmente como cuando hacen reuniones hay unos amigos míos que conocen este lugar. Y siempre como que alquilan parte del local. Y ya he venido muchas veces aquí. Pero no he visto la experiencia como es pidiendo una caña con tapa. Bueno, aquí estuvimos pidiendo también las respectivas cañas. Cañitas, las respectivas cañitas. Y cuéntanos qué tenemos de tapa. Bueno, realmente vamos a decir que estas tapas están un poco más normales. Porque las que nos acabamos de comer no son normales. Aquí tenemos unas patatas, unas papas fritas. Con unos pollitos. Son como unas piezas de pollo fritas también. Y bueno, bueno, la cañita aquí es más económica. Son 2,50 euros. Y tampoco está pequeña, miren. Una caña aceptable. Así que esto sería como que la tapa más común en España. Una tapa normal. No una exageración como venimos del bar que acabamos de salir. Pues bueno, o sea, yo la quiero probar. A ver qué tal. O sea, es un poco de papa sencilla. O sea, no es nada de otro mundo. Sí, no es nada de otro mundo. Una papa frita. No, bueno. Bueno, vamos a probar el pollito. A ver qué tal. Un pollito frito, más nada de otro mundo. Está muy sobroso. Tiene como un toque así salado. El pollito también, vamos a ver. Está bueno. Sí, sí, está muy bien. Bueno, ya vamos saliendo de entre Cáceres y Barabos. Pero bueno, les quiero contar un poco de la experiencia. Nos venimos del centro de Madrid hasta acá en Metro. Les digo, el lugar realmente está bien. O sea, la atención estuvo bien. Sí, estuvo bien. Ahora, la tapa hasta ahora no ha sido la mejor. Creo que ha sido la peor del día. Y me extraña porque yo he venido a este lugar y todo ha sido increíble. Pero de verdad la tapa estaba fría. La comida estaba muy, muy fría. Lo fría que estaba y es muy raro porque muchas personas me han recomendado este lugar. Me han dicho que está increíble y es una pena encontrarlo así. Pero bueno, la experiencia en el lugar relativamente bien dentro de lo que cabe. Pero bueno, nosotros continuamos y me preocupa terminar este video borracho. Así que hay que darle suave de ahora en adelante. Bueno, este lugar fue recomendación de muchos de ustedes a través de Instagram. Se llama Cuatro Tapas. Quiero que vean. Acá pedimos dos cañas. Y lo sorprendente es que son las más económicas que hemos encontrado hasta ahora. Que vale 1.80. Y lo que se encuentra aquí, digamos que puede ser la típica tapa española por excelencia. Si se fijan del lado acá tenemos un molsillo. Esto en Cuba se le conoce como palitroque. O sea, aquí se le da como bizcote. Y acá tenemos queso. Pues nada, vamos a probarlo a ver qué tal. Y el queso ve. A diferencia de la de tigre que tiene más cantidad. Este aquí tiene mejor calidad. En el sentido que se siente que es más fresco de lo que estamos comiendo. Vamos a ver la caña. Buenísimo. Vamos a ver aquí probar. Ya que probamos el quesito como él dice. Dice que esta es mejor calidad. Vamos a ver si es verdad. Y de acuerdo con Frank. El de la cidrería del tigre era suficiente. No estaba mal, pero la calidad de esta es mejor. Es la caña más pequeña que no hemos tomado, pero también la más económica. Y como lo dijo él, valga la revultancia. Estas son las típicas tapas que te ponen en un restaurante. Porque lo que hemos comido en otros lugares es exagerado. Bueno, les cuento. La cuenta oficial fue 3,60 euros. O sea, de las dos cañas que vieron. Y la tapa. Ahora, lo que me sorprende también es que acá nos acaban de invitar a 2 bemus. Y acá tenemos otra tapa. Entonces, mira, no sé qué pienses tú, pero por puesto del lugar. Yo me quedo con esta hasta el momento. Me quedo con esta hasta el momento porque de verdad que aparte de la tensión es excelente. Las cañas baratas fue demasiado cordial. Con una bebida típica de Madrid. Y él dice que estos son los mejores bemus de Madrid. Pero bueno, salud. Así que hay que probarlo. Vamos a ver qué tal está. Y ver qué tal. Realmente rico. Esta bebida es muy sabrosa. Está buenísimo. Pero bueno, cuéntame, ¿qué tenemos de tapa? Bueno, de tapa tenemos esto es como... Parece unos torresnos, chicharrón dirían nuestros países. ¿En Venezuela igual se dice chicharrón? Chicharrón igualmente. Aquí se dice torresnos. Y normalmente en Venezuela, ¿cuándo se come chicharrón, por ejemplo? Todo el año. Realmente, sí. Eso es algo que tú haces en familia y todo el año. Pero hay una zona en Venezuela que es fría, que es el junquito. Y ahí siempre se come más que normalmente en otras ciudades. Y un choricito picante con su respectivo pancito. Bueno, pruébalo para ver qué tal está. Bueno, vamos a probar el chicharrón, el torresnito. ¿Cómo suena esto? Buenísimo. Es que a mí me encanta esto. Realmente toda la vida me ha gustado esto. Y está muy bueno. Bueno, ya cada vez es frío, empieza a apretar mucho más. Y como dicen en Cuba, empieza a soplar el mono. No sé cómo se dice cuando hay mucho frío en Venezuela. Recordé que en realidad en Venezuela, cuando hace frío, le dicen, húnchale, el pacheco está recho. El pacheco se le dice el frío. Pues nada, se pudiera decir que Madrid está recho. Arrechísimo. Arrechísimo. Increíble. Pues bueno, vamos a entrar al viajero y vamos a ver qué tal está. Vamos allá. Bueno, ahorita nos vinimos a La Latina, a un restaurante, vamos a decirlo así, que se llama El Viajero. Está súper bien. Pero primero, este es como me dirían aquí en España, es más pijo. Es más, 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 con más clase alta, vamos a decirlo así. Entonces, este tipo de restaurantes, las cosas son más caras y las tapas son menores. Es algo ilógico, ¿no? Porque si pagas más, ¿por qué no te dan más? Pero porque realmente esto se enfoca mucho al turista. Que realmente sí viene la persona de aquí. Pero, bueno, como es eso, se enfoca al turista, las tapas son menores y es más costoso. Por lo menos esta cerveza está costando 4,50 euros. Mira la tapa que nos están dando. Unas papitas fritas de bolsa. Unas patatas, como le dicen aquí, realmente. Y, bueno, ustedes han visto todo lo que hemos estado recorriendo y el tipo de tapa. O sea, bueno, cuando vas a un lugar más pijo o de más gente, como más clase, saben que van a pagar más y van a tener menos tapas. Y es exactamente, o sea, lo que estás comentando. Al final de cuentas, estás pagando una cerveza que incluso, o sea, en la Alhambra no es tan económica. En el sentido que incluso hasta los mercados, o sea, no es una mau que puedes encontrar hasta de lata. De por sí cuesta 4,50 euros. Y es muy raro incluso encontrar una cerveza a lo mejor de 4 euros dentro del mismo Madrid. Y ya que no estamos en el mismo centro, o sea, estamos en el barrio de la Latina. Pero, bueno, igual las papas no son ni siquiera como las locales. Entonces, lo que te venden más es como la experiencia y de venir como un lugar fancy, como un lugar bonito. Te venden como que luces y entonces es a ti ni la bobería del lugar. Y es lo que les digo, o sea, es el mismo ejemplo de cómo pueden ser los lugares de tapas aquí. O sea, ya que es para turistas, hay a lo mejor para la de día a día, la que te pone más, la que te pone menos. Y creo que a modo de resumen, realmente lo que te va a aportar la esencia de España son los varetos, como le dicen aquí, de las esquinas, que son los típicos españoles, que son los que saben realmente lo que la gente viene buscando. Y es que aquí, ¿sabes? Nunca vinieras a buscar una tapa de mucha calidad. Te pones a pensar que a lo mejor estas dos cervezas tienen un precio de 9 euros las dos. Y pagamos hace poco 7 euros en un bar por dos cañas y unos platos de comida inmenso. Entonces, los precios son muy relativos. Y bueno, amigos, y hasta aquí la aventura del día de hoy. O sea, vamos saliendo del viajero. Y es el mismo ejemplo de los lugares que puedes encontrar. A lo mejor que son muy baratos y tienen la mejor tapa. A lugares que son muy caros y la tapa es, o sea, lo básico. Pero bueno, les voy a dejar por acá el canal de Portugueira para que vayan a verlo. Grabamos un video junto en su canal. Y la verdad que está súper interesante. Si quieren más videos juntos, déjenlo ahí abajo en los comentarios. Pero bueno, ¿algo que decir, algo que apuntar? Bueno, nada, que le doy gracias a Fran por invitarme a este video. Y que estuvo increíble el video recorriendo las tapas de Madrid. Y mostrando, como él dice, dentro de los precios más baratos con las mejores tapas. Y los precios más costosos con tapas más pequeñas. Pero bueno, como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Hasta entonces, chao, chao. Chao, chao.